Bienvenidos, nintenderos y nintenderas, a una nueva edición de Nintendo Files. Hemos adelantado nuestro habitual vídeo de los lunes, dedicado a repasar las mejoras ofertas disponibles en la eShop, con precios por debajo de los 10 dólares o euros, porque las rebajas correspondientes al E3 finalizan en apenas 24 horas, al menos en la eShop de los Estados Unidos. Así que, si les gusta alguno de los títulos del día de hoy, dense prisa y aprovechen la oportunidad. Antes de empezar, les recuerdo que Nintendo Switch no tiene limitación regional, lo que significa que pueden comprar sus juegos en cualquier eShop del mundo. El proceso para hacerlo es sencillo y pueden consultarlo en el tutorial que he grabado y cuyo enlace les dejaré en la descripción. Recuerden que estas ofertas tienen fecha de caducidad, por lo que deberían suscribirse y darle a la campanita para recibir un aviso cada vez que publique un vídeo de este tipo. Siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. Resulta un error imperdonable para un enamorado del género metroidvania como yo, la ausencia en el canal, hasta el día de hoy, de uno de los mejores exponentes del género de los últimos años. Dust and Elysian Tale. Una excelente mezcla de exploración, aventuras y combate con una jugabilidad arrolladora en la que destacan los combos de nuestro protagonista, así como las habilidades que iremos desbloqueando a lo largo de la historia. Una historia que engancha y que se muestra ante nosotros con un maravilloso despliegue gráfico 2D, diálogos doblados en inglés y textos en español. Además, se trata de un juego muy accesible para los no habituales del género. Indivisible, el conocido juego indie de la compañía Lab Zero Games, mezcla de forma magistral géneros aparentemente tan dispares como los metroidvania, las plataformas y los JRPG con combates por turnos. Se trata de una producción que llama la atención por su aspecto visual, pero que engancha por su jugabilidad y decepciona un poco por su historia, muy predecible. La parte de exploración es desafiante y llena de saltos, mientras que los combates funcionan de forma parecida a los del clásico Valkyrie Profile, es decir, con un botón asignado para cada miembro del grupo. Una combinación curiosa que merece la pena ser probada y que nunca ha estado tan barato. ¡No! 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 Outlast 2 se ambienta en Arizona, en un lugar donde un grupo de fanáticos religiosos tienen secuestrada a la periodista Lim, a quien deberemos rescatar, pero dicha tarea no será nada sencilla. Uno de los mejores juegos de terror de esta generación, repleto de puzles y sigilo, es una conversión que mantiene el tipo a nivel técnico, con 1080p y 30 frames por segundo estables en modo dock, junto a un espeluznante sonido envolvente que hace imprescindible el uso de los auriculares. Eso sí, les advierto que contiene algunas escenas bastante duras, por lo que no puedo recomendarlo a quienes no disfruten de este tipo de experiencias. En Metro Last Light Redux, volvemos una Moscú posapocalíptica en un momento en el que una catástrofe mundial está aniquilando a la humanidad. Algunos supervivientes permanecen refugiados en los sociales del metro de la ciudad rusa, pero allí aguardan toda clase de peligros. Esta versión mejora la jugabilidad de los originales para Xbox 360 y Playstation 3, con una inteligencia artificial más afinada y nuevos contenidos añadidos a muchos niveles, los cuales han sido expandidos con nuevas zonas para explorar. Además, incluye todas las expansiones publicadas hasta ahora. El pasado mes de enero se produjo el reestreno de Scott Pilgrim vs The Wall, el divertido yo contra el barrio que viese la luz por primera vez en 2013 y que vuelve con todos sus DLC, nuevos personajes y modos de juego. A pesar de haberlo completado, no he tenido la oportunidad de grabar un vídeo de análisis, aunque puedo adelantarles que el resultado es más que satisfactorio. Combates rápidos y fluidos, magnífico apartado gráfico y sonoro, junto a ese tremendo modo multijugador local y online que hace de este un género tan especial. Y aprovechando el anuncio de su segunda parte, vuelve Mario y los Rabbids a nuestros vídeos de ofertas. Y para quienes no los conozcan, decir que estamos ante un videojuego de estrategia con mecánica de combates y exploración por turnos. Además, presenta gráficos en 3D muy coloridos y vistosos, con animaciones muy cuidadas y múltiples guiños estéticos que hacen referencia a ambas sagas. Por cierto, la adición del juego Battle Gold de las aventuras de Mario y los Rabbids, que incluye tanto el juego original como su primera expansión, también se encuentra en oferta por un poquito más de precio. ¡Gracias! Hotline Miami Collection es la oportunidad perfecta para disfrutar de la salvaje y violenta acción de este par de populares juegos indie que han pasado por distintas plataformas y en todas ellas han tenido una magnífica y bien merecida acogida. Ambos nos meterán de lleno en unos niveles en el que los golpes, las balas y los tiros y litros y litros de sangre lloverán por todas partes, aunque yo destacaría especialmente el primero de los títulos, una auténtica maravilla que definió un subgénero por sí solo hasta el punto de tener decenas de imitadores y que sigue ofreciendo una experiencia única. Gris es uno de los juegos más emotivos y estremecedores del año pasado y de la escena india en general. La aventura del equipo español Nómada Studios está protagonizada por una joven perdida en su propio mundo que trata de lidiar con una experiencia dolorosa en su vida. Conforme ella vaya creciendo emocionalmente se abrirán nuevos caminos para explorar usando nuevas habilidades en un videojuego de plataformas y resolución de puzles donde el jugador ha de avanzar por un mundo meticulosamente diseñado y que cobra vida bajo una gran belleza artística y animada. Un plataformas que nos va conquistando poco a poco a medida que vamos desbloqueando sus colores. ¡Gracias! ¡Gracias! La edición de este año de NBA 2K vuelve a ser un auténtico despliegue de micropagos, sobre todo en el modo mi equipo. Pero si somos pacientes, lo único que queremos es disfrutar de un gran juego de baloncesto. Esta es la mejor y casi la única opción. Se nota que el apartado gráfico queda por debajo del resto de versiones, pero sí han mejorado las animaciones respecto a su predecesor y todo se ejecuta con una fluidez envidiable. Por cierto, un parche ha venido a mejorar el sistema de tiro que fue duramente criticado en su lanzamiento. Se los comentó por si leen algún análisis en el cual se hace referencia a este particular. Este problema en concreto se ha solucionado. Y antes de terminar, recordarles que necesitarán 40 GB libres en su tarjeta SD para descargarlo. Loves to run and he really wants to see them do what they love. So transition ball should be the order of the day, Kevin. Back to you. Thank you, David. They grab their own miss. Noah kicks the line. Passes it to Armstrong. Noah trying to get open. That's it. He's got two made now and he's shooting two for three. Lakers lead by ten. Here's Goodrich. Yes. Our victory is assured. Sound the horns. Maybe Thronebreaker The Witcher Tales es un RPG de corte clásico cuyo sistema de combate adopta las reglas de Wendt, el juego de cartas de The Witcher 3. Pero lejos de limitarse a presentarnos este juego de cartas que ya conocíamos, CD Projekt Red ha optado por dar forma a una historia fascinante, la verdadera reina del espectáculo, que casi eclipsa a unas mecánicas que han sabido pulirse adecuadamente. Un título muy entretenido que ofrece como resultado una interesantísima experiencia que sirve para adentrarnos en el universo del brujo desde otra perspectiva. ¡Ay! 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 Y con esto damos por terminado nuestro vídeo del día de hoy, una nueva selección de algunos de los mejores juegos en oferta que pueden comprar en el shop de Nintendo Suite a menos de 10 dólares o euros. Antes de terminar, les recuerdo que si quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, dar a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejarse un like y un comentario. Bueno, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.